No me acuerdo como tenia que colocar las paredes Y deja de comprarte shorty befen Jamas Ah, no, no le pillaré na' Ustedes, cómprate Qué buena shorty que te compraste Y vos decís, no, no te compréis la shorty Cómo me caí en la boca, eh No sé jugar, man Mira, el Sim va a colocar ese video Pero después va a morirse En la partida de balo porque escuchó justo la pipa Cuando pasó algo Sí, a bajar esa, a ti seguro Me asusté Por la co*** que me sale Qué rabia, güey Me asusté, güey Se me había olvidado que estaba, güey No, 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 no No, 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 no El centro confía en mi estrategia de comprarse shorty las dos primeras rondas Como compro una Una fantoma, una boquita Una fantoma al tiro Qué rabia, güey Qué rabia, güey Qué rabia, güey La pipa Toma, toma, toma Pero Pefen Pefen, Pefen, Pefen Mira la fantoma que tiene el... El Dariel, la Sage, la Sage Toma, toma ¿Ah? ¿Cómo? Primera vez que doy con la Phantom Y... En la cabeza y no más No, te escucho otra vez No, te escucho otra vez No ¿Qué estoy hablando? Venja, ¿estáis loco? ¿O tú también? Estáis loco, estáis loco Claramente seguro que escuché, soy gay, güey No, ¿qué estáis hablando? No, 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 no Ay, ay, ay Le hago foto Un foto viper Oh, perdón Nunca pensáis en mí, güey No Te voy yo Por eso voy a hacer esto Oh, mi amor, Sobita ¿Qué tal vez sin? ¿Por qué un argentino que se cree lo mejor del mundo? ¿Qué te pasó, Cypher? Y yo matado, no sé si se me mataron ¡Felicidades! Eres muy bueno en los juegos ¿La Viper es controlador o iniciador? Es tóxica Oigan, ¿DNT es un equipo? Sí ¿Y ustedes juegan competitivo juntos? ¿Van a tornear? ¿Y cómo les juegan? Madre ¡Muchas! ¡No! Y bajó el... No, 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 espégale, espégale, espégale ¿Qué estoy haciendo ahí? Creo que es un juego, eh ¿Qué estoy haciendo ahí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!